Rojo que va a cambiar en fracción de segundo y se va a poner en marcha este quinto capítulo de la temporada 2014 de Turismo Carretera y ahora mueve, 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 el tercero en marcha a Rossi Ledesma, buena diferencia sobre la segunda fila, Artuso ya está tercero, le ganó bien la posición a Sergio Ló Rossi por adentro va durísimo, Ledesma que le va a estirar la frenada y quiere ser primero y va a cambiar la punta porque la cuerda le va a quedar al mar portense, no todavía y se tuvo que abrir, fue a la parte sucia, segundo Arduzo, gran recuperación de Arduzo para meter la saeta blanca en ese lugar tan crítico pero a su vez efectivo para el piloto santafesino donde Rossi es el que marca el camino bloquea a Ledesma que queda cuarto que va a perder también con Jocito Di Palma que se le va a meter por la parte interna tienen rapidísimo y Di Palma, Di Palma ya está en la cuarta colocación y cuánto que perdió Cristian Ledesma Orteri que encabeza el segundo pelotón que está sexto, detrás lo tiene Angelini, el octavo es Castellano y a ellos se le ha sumado el noveno que es Aventino viene aguantando, cada vez es mayor la presión de Cristian Ledesma hacia Jocito Di Palma la figura se entrecorta, la sombra que demanda entonces el auto de Giannini, el de Warner ha intentado por todos lados Warner y por ahora el último ganador del desenconcordia no puede avanzar cuando Canapino va con el Pope Bonelli en plena y ascenso, ascenso clasificatorio para él que había tenido un infortunio en la serie, ahí tenemos el conito, knockout técnico por parte de Canapino la mandó al pasto, la carrera continúa con Rossi al frente en la vuelta número 14 y Fontana va pasando y hasta el momento con Maximiliano Juan arriba del piano lo va llevando parejos y Fontana medio auto a favor y ahora se le pone a la par Maximiliano Juan en el equipo de Olmar Martínez con la mecánica de Fernando García plena, recta para ambos el Torino de las Toscas con la mecánica de Garofalo le va ganando la posición media trompita que parejos que están, esto se hace arriba de los 260 kilómetros y Fontana tuvo que aflojar Juan porque iba a perder mucho más que una posición una muy buena maniobra de Norberto Fontana que comenzó a gestarse un kilómetro y medio antes del momento en que termina ganando la posición Aventina está en noveno, Fontana es el décimo, esta bajada es Bárbara y ahí se defiende, no sale de la línea de marcha, un escalétrix el auto de Matías Rossi va Fontana, a ver, uy se tocaron se tocaron los dos y perdieron entonces con el auto de Aventín en Fontana y aprovechó Maximiliano Juan también, Nicky Troced lo están cacheteando el campeón de la categoría lo pusieron en el medio y ya lo superaron tanto Juan pero gran maniobra de Nicky Troced que ganó entonces la posibilidad no solo con Aventín sino de haberlo superado a Maximiliano Juan y otra vez está detrás del tío Fontana va a estirar por ese sector y atención con Juan porque se va a meter ninguno de los dos regala nada, pontón a pontón y Fontana le va a ganar ahora de manera limpia y aprovecha Juan por la parte interna cambia Fontana con Aventín, va estirando como la pelea tremenda guerra que se desató entre Fontana y Aventín y va a aprovechar Juan en cualquier momento, Fontana por la parte de adentro, Aventín no regala nada y Fontana y Maxi Juan a la par, esto es el espectáculo que la gente quiere ver exactamente, esto es lo que la gente vino a ver y lo está ofreciendo Norberto Fontana en esta superación con Aventín y aprovecha Maxi Juan Rossi, todo tu hay es de él es la décima carrera que disputa este año, son 5 de TC, 3 de Turismo Nacional, 2 de Super TC 2000 esta sería su cuarta victoria del año, ganó 2 con Citroën en la clase 3 del TN viene para ganar su segunda carrera del Turismo Carretera de punta a punta al reloj, el Super Sport Matías Rossi va a ganar 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 victoria de punta a punta manejando como él lo sabe pone otra vez el Chevrolet y de la mano del Granadero en lo más alto ha ganado en Toa y se estampa su nombre y apellido en esta competencia ha ganado Rossi Rossi pasa a ser el ganador de esta competencia Arduzo el puntero del campeonato y estuvo allí muy reñido en la votación entre Trossetti y Fontana el piloto destacado finalmente Norberto Fontana se va a llevar el equipo de mate de pistas argentinas como piloto destacado de este fin de semana en Toa la semana en Toa